¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! Bienvenidos al canal, yo soy Naya Redondo para las que no me conocen. Estoy súper feliz porque este video lo había añorado con el arma. Ustedes me habían pedido mucho este video expresándoles lo que yo considero y pienso de ellas, así mismo con una investigación previa que realicé del cirujano plástico Felipe Costa, el cual tiene una investigación muy minuciosa, pero sobre todo súper servicial. Se los voy a dejar en la caja de información sobre todo lo de las fajas, mitos, realidades y en muchas ocasiones también verdades que hay que considerar. No me ciego a lo que solamente considero, sino también a lo que dicen los expertos. Por tanto, este video lo hago con muchísimo respeto, el mismo que de verdad de corazoncito te pido. Así que si tú quieres ver qué trata este video, no te olvides que al final vamos a tener un sorteo y dos ganadoras. Las fajas durante mucho tiempo se han utilizado, como tal fajas no, pero sí el corset que durante la época imperial se utilizó muchísimo. Si bien lo utilizaban como parte de la vestimenta cultural que en aquel entonces se estuvo utilizando, sí tenía un punto de vanidad y también un porto estético, el cual hasta la fecha seguimos conservando. La idea de la faja se evolucionó durante mucho tiempo entre los ochentas y los noventas hasta llegar a lo que hoy conocemos como las fajas de estilo sin costura. Y ese tipo de fajas estuvo de súper, súper tendencia hasta que hace apenas unos seis años nos invadieron las cinturillas y que no tuvo su auge hasta hace dos años, en el 2015, con toda la publicidad que se hizo mediante los medios de comunicación, igualmente celebridades. La cinturilla es una inspiración del corset. Hay mucho que se dice sobre las fajas, principalmente porque hace como cinco años salió una mujer la cual redujo su cintura hasta 37 centímetros. Es la mujer con la cintura más pequeña. Pero ella no utilizó ni cinturilla ni faja, utilizó un corset. Con su uso prolongado y obsesivo puede causar muchísimos daños a los intestinos porque esta misma mujer que les comento que tiene la cintura más pequeña movió muchos de sus órganos a la parte del vientre o de la pelvis. Por ello es que posteriormente a ese tema surgieron muchas advertencias sobre las fajas, las cuales yo también consideré cuando utilicé la misma. Este es un corset, esta es una cinturilla. Son dos cosas completamente distintas. La cinturilla está inspirada en un corset, pero con menos compresión. Les voy a dejar una foto antes de que yo tomara la decisión de bajar de peso. En esta foto yo tenía 72 kilos, más o menos, entre 70 y 72, no recuerdo muy bien. Posterior a eso quedé así, que fue cuando engordé hasta 78, 80 kilos. Y es cuando yo tomo la decisión de bajar de peso. La faja en sí, en sí, lo que me hizo es, me ayudó a moldear mi cuerpo. Sin embargo, no fue la que me redujo la cintura. Quiero especificar este punto porque yo hice una dieta especial del Dr. Rafael Bullio. Él es el creador de la dieta Crash con la que yo bajé 20 kilos y con la misma que yo reduje 8 centímetros de cintura. Tengo un video específico, como ya les comenté al principio, se los voy a dejar en la caja de información. Con esa dieta, en conjunto con la cinturilla, yo reduje 8 centímetros de cintura. Pero, eso no hubiera sido posible si yo no hubiera llevado una alimentación adecuada, me hubiera hecho ciertos masajes y también estuve utilizando diferentes fumadas, las cuales no tienen ningún efecto milagroso, pero tal vez son un complemento importante. La faja, al igual que cualquier otro complemento que utilicemos durante nuestro proceso de pérdida de peso, o inclusive en cualquier cambio que querramos dar a la cintura, es muy importante que entendamos que no va a ser nada si no tenemos una alimentación adecuada. Lo que hacen las cinturillas o las fajas son momentáneamente reducir el cuerpo comprimiendo los tejidos y de esta manera nos moldean la figura, lo cual, como menciono, es momentáneo porque al retirar cualquier cinturilla que utilicemos, nuestro cuerpo regresa a la forma natural. Cuando yo comencé a utilizar la cinturilla, yo ya había reducido, pues, obviamente, peso. Si tú vas a hacer ejercicio con una de látex, es muy recomendable ponerte ropa antes para no irritar la piel con el sudor. Detalle es muy importante. Esta faja que les estoy presentando acá, yo la adquirí en Glam's Shop, como ustedes ya saben, y es la tienda en la que más confío de verdad en lo que es de fajas, yo. Aquí les voy a dejar el nombre, tiene en Facebook, Instagram, es Venta en Línea. Cuando consideramos utilizar una faja para uso diario, tenemos que tener en cuenta que la faja tiene un uso específico. No debemos de perpetuar ese tiempo, de ese objetivo, porque la faja, la cinturilla, aunque tiene muchos beneficios y aunque la tengamos en una talla correcta, lo que podemos propiciar es que los tejidos obviamente se compriman mucho y el calor es mayor en esa zona del cuerpo. El entrenamiento es muy sencillo, simplemente utilizar la faja de 4 a 6 horas, no máximo de 6 horas en el cuerpo. Diariamente podemos descansar tal vez los fines de semana, llevando una alimentación adecuada, tomando la cantidad de agua que nos pide el cuerpo correspondiente a lo que te pide tu cuerpo, no sé, un litro y medio, dos litros, lo que tú creas conveniente, y realizando una actividad. Esto en conjunto nos va a lograr reducir cintura, pero recuerden que no vamos a reducir una cantidad milagrosa, porque la cintura, repito, es genética. Y otra parte es alimentación. Si tú de por sí no tienes cintura, entonces va a ser un poco más difícil lograrla, pero no imposible con los ejercicios, tal vez el uso correcto de la misma, de la faja, y una alimentación. No va a ser nada milagroso, si quieres un cambio drástico, entonces existe la cirugía, pero la faja sí te ayuda a moldear. Por lo menos, mi opinión personal, mi experiencia de prácticamente dos años, posteriormente logrado el objetivo, es importante dejar su uso perpetuo, y de esta manera, seguir con una alimentación saludable y ejercicios, para que los resultados sean permanentes. Tengo dos de este color, tengo dos, una de chaleco y una de cinturilla, y tengo las mismas modelos, chaleco y cinturilla. Tania, ¿cómo se lava? Yo lavo las fajas aproximadamente cada 15 días, y lo hago a mano, con agua templada, no agua caliente, no secadora, nada de eso, porque vamos a dañar el material con la que está hecho. Lo que yo hago es remojarla un poquito en agua, y casi siempre lo hago con jamón de barra. Uno que se llama Bel Rosita, no sé si ustedes lo conocen, pero aquí les voy a dejar el jabón. No sé, está bien chulo, es Rosita. La dejo reposando en un traste, por aproximadamente una hora, para que la mugre se desprenda bien, todos esos mugreros que traemos. Y después con la mano, voy haciéndole como así, a toda la faja, toda la faja, toda la faja, y del otro lado también. No exprimo la faja, lo que hago es como apretar tantito el material, para que se escurra. Yo es lo que les recomiendo, para que tengan una mayor, una mejor vida útil sus fajas. Yo creo que una faja dura entre 6 y 8 meses. Este ganchito es el primero, posteriormente venimos al segundo ganchito, y al tercer ganchito. Hay dos razones por las que vas a ir cambiando de ganchito. El primero es porque vas reduciendo medidas, y vas bajando de peso. Y eso es magnífico. ¿Eso cómo lo sé? Claro, porque llevas una alimentación adecuada, porque estás en un proceso, y porque estás haciendo tus ejercicios. Tania, pero yo no me he cuidado, y aún así siento que estoy reduciendo. ¿Seguro es la faja, verdad? La mente es cierta que no. Que la faja por sí sola no hace nada, si tú no llevas una alimentación, o ejercicio adecuado. Si tú estás reduciendo, es porque la faja la estás estirando, y estás comprimiendo tu cuerpo de manera incorrecta. Solamente lo estás dañando. Y obviamente la faja al hacerse grande, tú no reduces, va a ir aumentando, y obviamente vas a ir cambiando de ganchito. Este material que yo tengo, este no se hace grande con facilidad. Bueno, chicas, así se ve mi cuerpo sin faja. Ya les he mostrado en otro video cómo quedó mi cuerpo. Estos son los dos tipos de faja con las que cuento. Una es convencional, como pueden ver, y la otra es de chaleco. Tengo en beige y en negra, porque creo que son los colores más combinables, y debajo de la ropa no se nota nada de verdad. Solamente con prendas muy básicas y delgadas. Son de neopren y látex. No solamente tienen un fin estético, también son utilizadas para un postoperatorio o un postparto. Contienen una pretina de este ancho, la cual, obviamente ya les expliqué, van a ir disminuyendo conforme van bajando medidas. Tienen una altura de 31 centímetros y el chaleco está bellísimo. Este chaleco evita los gorditos que se forman detrás de la espalda. Es muy recomendable ponerse una prenda de algodón debajo de la cinturilla para evitar irritaciones las primeras semanas. Sobre todo si vas a hacer alguna actividad física deportiva. Dejaré más tomas de cómo se me ven en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, para que ustedes puedan ver qué tan bien se ven en el cuerpo, de verdad, tanto debajo de la ropa como encima de ellas. ¿Dónde consigo estas cinturillas? Les voy a dejar aquí en la caja de información. Se llaman Glam's Shop. La tienda en línea en Facebook y en Instagram están como Ventas Glam's. El material, la estructura y todo se me hace maravilloso. Y en compañía de esta tienda les traemos algo muy especial, mi bella. Va a estar un cupón para todas aquellas que quisieran o simplemente tienen la curiosidad. Se va a llamar Glam's Arredondo todo este mes de noviembre hasta el 30 de noviembre. Y en compañía con ellas nos traemos un sorteo. Vamos a estar regalando, no una, sino dos. La vez pasada regalé dos, una faja nada más y ahora van a ser dos. Las que ustedes gusten en el color que deseen. Puede ser la beige o la negra, ya sea cinturilla convencional o chaleco. El primer sorteo se estará haciendo por vía YouTube y el segundo se estará haciendo por el Facebook de la página. Es muy sencillo participar. Necesitan estar suscritas al canal que yo sé que ya están y si no estás, ¿qué esperas para suscribirte, muchacha? Vamos a hacer unas bellas chulísimas de París. El segundo requisito es seguirnos en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Aquí se los voy a dejar. Aquí van a aparecer mis datos y aquí van a aparecer los datos de la página. Tienen que estar suscritas, es decir, seguirnos en esas páginas. Vas a dejar un comentario de amor en donde tú me digas lo que más te gustó de este video y me vas a dejar tu nombre y de dónde eres para que yo te pueda localizar. Si eres menor de edad, te recomiendo que tengas la autorización de tus papis. Y el sorteo es internacional, es decir, en todas partes, en todas partes, en todas partes. La segunda faga se va a estar sorteando por Facebook de Glam's Shop. Ahí es donde va a estar y ahí van a dejar su otro comentario de amor en donde van a decir por qué se quieren ganar la faja, su nombre, los mismos requisitos y todos los comentarios participan siempre y cuando obviamente cumplan con los requisitos. Solamente es muy sencillo, de verdad, de verdad, súper sencillo. Yo quisiera regalar un millón de fajas para todas aquellas que tienen el deseo. Sean responsables y regalen mucho amor a la vida. Mi experiencia es con esta tienda, con estas cinturillas, y a mí me ha ido muy bien. Gracias, de verdad, por verme. De verdad, espero les haya resuelto todas las dudas. Cualquier preguntita me lo dejan saber. Traté de traerles muchísima información. Espero no dure un millón de años. ¡Luz! Las quiero con el alma. Dios me las bendiga. Nos vemos en el próximo video. De verdad, gracias. Un besote. Nos vemos. Bye, bye. 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 Mua.